Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de Just Draw, dibujando junto a mi gran amigo, el gatito Tom. Tom, esto de dibujar me divierte muchísimo, es genial, Tom, hoy tendremos una buena misión, tendremos que dibujar bien, debemos de dibujar un triángulo, bien hecho Tom, ese triángulo ha sido fantástico, wow, tenemos que dibujar una botella, una botella, necesitamos una botella de vino. Tom, ¡para ese señor! ¿Pero qué coño de botella es esa? ¿Qué desastre estamos dibujando? Tom, ¡eres un desastre dibujando! ¡Déjame a mí dibujar a mí la botella! ¡Mira Cat, no sabes dibujar! ¡Eres un desastre! ¡Déjame a mí a toda la botella! ¿Pero a ti te parece normal hacer una botella así? ¿Pero tú crees que eso tiene forma de botella, Tom? ¡Pero eso parece un pepino, no parece una cebolla! ¿Qué es eso? ¡Hay que hacer una botella! ¡Eso es un desastre, Tom! ¡Eso es un auténtico desastre! ¡Ese niño es un rockero! ¡Tenemos que hacer unos cascos! ¡Ese niño es un rockero! ¡Necesitamos hacer unos cascos! ¡Así es, Tom! ¡Estos cascos se los dibujaré yo! ¡Que lo hago mucho mejor que tú! ¡Está muy molesta su madre! ¡Fíjate! ¡Está muy enfadada! ¡Sí, lo ha hecho genial! ¡Bien, Tom! ¡Esos cascos fueron geniales! ¡Ahora tenemos que ayudar a esta botellita! ¡Que como veis está llorando! ¡Pobre botellita está llorando! ¡Esa botellita está muy triste! ¡Tenemos de dibujarle su padrino! ¡Y su padrino es un vaso! ¡Tenemos que hacer un vaso, chicos! ¡Pero hazlo bien! ¡Pero dibuja bien el vaso, Dios mío! ¡No! ¡No es un vaso, Tom! ¡Es una copa! ¡Pero eso es una buena copa! ¡Así sí! ¡Ese niño va a quedar totalmente quemado! ¡Ese niño calvo! ¡Va a quedar totalmente traumatizado! ¡Se va a quemar! ¡Necesito una palmera! ¡Necesito una palmera, chicos! ¡Le está dando mucho sol! ¡Necesitamos hacer una palmera! ¡Pero dibuja bien el coño! ¡Ah! ¡Ese niño no se va a despertar! ¡Va a llegar tarde al colegio! ¡No! ¡Necesitamos un despertador, chicos! ¡Pero qué alma es esa! ¡Si parece un mafiado! ¡Ese niño se va a quedar dormido! ¡No va a poder ir al colegio! ¡Tom! ¡Eres un auténtico desastre dibujando! ¡Déjame a mí! ¡Yo se ha despertado! ¡No! ¡Ese conejito! ¡Le duele la tripa! ¡Tenemos que dibujar una zanahoria! ¡Ese conejito tiene hambre! ¡Le duele la palmera! ¡Necesitamos una zanahoria! ¡Vaya zanahoria! ¡A ti te parece que eso es una zanahoria, Tom! ¡Dibújala bien! ¡¿Pero qué es que eso es una zanahoria es esa? ¡Mira bien! ¡Has dibujado fatal! ¡Pero eso no parece una zanahoria! ¡Fíjate en la imagen! ¡Ahora sí! ¡Dibuja bien la zanahoria! ¡Cambio en place! ¡El asunto es este! ¡Ya no eres el dios del dibujo, Tom! ¡Dibuja bastante mal! ¡Ese es un dragón! ¡Cuidado! ¡Necesitamos una espada! ¡Con la espada podremos vencer al dragón! ¡Madre mía! ¡Vaya espada! ¡Madre mía! ¡Vaya espada! ¡Ah! ¡Ese eres tú, Tom! ¡Es un lindo gato! ¡No! ¡Ese soy yo! ¡Es un gatito como yo! ¡Necesito una oreja! ¡Le falta una oreja, Tom! ¡Debemos de dibujar ese triángulo! ¡Pobrecito gato! ¡Pero hazle un triángulo bien! ¡Necesito una oreja bien construida! ¡Nada! ¡No hay manera de hacer un triángulo! ¡Hazlo bien, hombre, Tom! ¡No! ¡Ese niño está llorando! ¡Qué pena! ¡¿Qué le pasará? ¡El niño está llorando! ¡Seguramente necesita una piruleta! ¡Dibuja bien una piruleta para el niño! ¡Claro! ¡Tenemos que dar un dulce! ¡Los dulces me encantan! ¡Y parece que eres de niño también! ¡Ah! ¡Me encantan las piruletas! ¡Ese forfugo necesita unas pesas! ¡El forfugo necesita unas pesas! ¡Está en el gimnasio! ¡Pero qué coño haces! ¡Dibuja unas pesas! ¡Pero unas pesas, no un sombrero, Tom! ¡Así se hace, mía, Dios! ¡Ahora sí ya puedo hacer ejercicio! ¡No! ¡Es un bobón! ¡Ese pequeño bobón le falta un ojo! ¡Vamos a ayudarle! ¡Y ese hombre no le tiene mando distancia y quiere ver el fútbol! ¡Y este hombre necesita un mando distancia! ¡Tom! ¡Dibújale un mando! ¡Pero no le mando distancia! ¡Pero dibújalo bien! ¡Qué desastre de patos es ese! ¡Necesitamos un botón para que el cohete despegue! ¡Para que el cohete vaya a la luna tenemos que dibujar un botón! ¡Pero dibújalo bien, hombre! ¡Pon bien un botón, Tom! ¡Dios mío! ¡Un círculo! ¡Es un percador! ¡Obviamente necesita peces! ¡Pero a ti te parece que eso es un pez! ¡Eso no es un pez, Tom! ¡Pero a ti te parece que eso es un pez! ¡Eso es un pez! ¡Eso no tiene nada de pez! ¡Vamos a dibujar bien el pez! ¡Ves! ¡Así se hace un pez, Tom! ¡Ah! ¡Ese niño se está ahogando! ¡Ese niño se está ahogando! ¡Necesitamos un respirador para que pueda salir oxígeno de Inshmir! ¡Necesito oxígeno, chicos! ¡Debemos de dibujarle una boca de oxígeno! ¡Bien! ¡Ya tenemos el todo! ¡Es un demonio! ¡Necesitamos un ángel! ¡A todo demonio le hace falta un ángel, Tom! ¡Hay que dibujar ya! ¡Madre mía! ¡Claro! ¡Se ha quedado bastante chulo! ¡Ese chico está en una isla desierta! ¡Necesitamos un bote para que se salve! ¡Necesitamos un bote, Tom! ¡Un bote para escapar! ¡Tenemos de ayudarle, chicos! ¡Bien! ¡Ya podemos escapar de la isla! ¡No! ¡Ese chico le falta un ojo! ¡Pobrecito! ¡Pobre niño! ¡Es ciego! ¡Tenemos que dibujar un ojo! ¡No llores! ¡Puede ayudarte! ¡Ay! ¡Qué dibujado bien! ¡Todo dando bien! ¡Qué bonito ojo le he pintado! ¡Ese es el loco de Batman! ¡Es el loco de Batman! ¿Ves? ¡Ves! ¡Esa luna necesita el logotipo de Batman! ¡Ay, Batman! ¡Sí, ya te lo había dicho! ¡Necesitamos un murciélago! ¡Vamos! ¡Pinta Batman! ¡Vaya desastre de murciélago! ¡Dios mío! ¡Vaya desastre! ¡Es el que no es capaz de pintar a Batman! ¡Dibuja bien a Batman, Tom! ¡Necesitamos una burguesa para sí, chico! ¡Quieren comer! ¡Que no es una burguesa, Tom! ¡Que no es una burguesa! ¡Pero que ha podido dar! ¡No se dispara de un flote! ¡Y dale! ¡Que no quiere una burguesa! ¡Que es una tarta, Tom! ¡Pinta bien una burguesa, hombre! ¡Hago bien! ¡Ves, Tom! ¡Quería una tarta, no una burguesa! ¡No! ¡Es un anillo! ¡¿Qué es eso?! ¡Necesito un diamante! ¡Falta diamante! ¡Falta la diamante, chicos! ¡Ah, no! ¡La muerte! ¡Que miedo! ¡Que miedo tengo! ¡Es la muerte! ¡Cuidado! ¡Es un esqueleto! ¡Necesitamos el esqueleto, chicos! ¡Madre mía! ¡Ah, es una calavera bastante dinerosa, Tom! ¡Vamos! ¡Para lo bien! ¡Dibújalo bien, hombre, Tom! ¡Vamos! ¡Que desastre! ¡Que desastre cada 10 pinta, Tom! ¡Así está genial! ¡Te ha quedado estupendo! ¡Esa cerradura necesita su llave! ¡Claro! ¡Claro! ¡Has tenido una buena idea! ¡La cerradura necesita la llave! ¡Es el último acertijo, Tom! ¡Te lo dejo para ti! ¡Es el último acertijo! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Es el que te dedicamos en una guarita mágica! ¡Genial, Tom! ¡Lo has conseguido! ¡Has superado todos los niveles! Si os ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscríbete al canal. ¡Nos vemos aquí, en nuevos vídeos, en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays. Suscríbete, déjame un like. Suscríbete a Cat Gameplays. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!